Saludos con papá con las cámaras, aquí Presidentes Fallecidos, Grupo Majestad, espero que les guste, ahora les va. Aquí vengo de regreso, a mí no me han tumbado, soy el mismo que han de ver en los casinos apostando. Los presidentes fallecidos siempre me verán sacando, y si me miran sonriendo es porque sigo ganando. Soy Manuel para servirles, el menio me han apodado, sí señor, yo soy de rancho, de la sierra de Durango. Me crucé pa'l otro lado, nueva vida ya he empezado, muevo de arriba pa' abajo, yo jamás me he rajado. El respeto es lo primero, la humildad también la tengo, la pobreza quedo atrás, de eso nunca me avergüenzo, porque ahora tengo lo que quiero, no por eso me detengo, trabajando y trabajando, mi límite es el cielo. Soy creyente en un San Judas, en mi cadena lo llevo, pues es el que me protege de los lacras y los perros. También cuida de mi espalda tatuado, ahí lo tengo, siempre he cuidado mis pasos, mi santito no te niego. No me gusta andar con cuentos, yo no conozco ese rollo, yo soy de mi palabra, esa vale más que el oro. No me gustan las mentiras, a la mierda yo le atoro, digo las cosas como son, si no te gusta ni modo. Quiero que traigan cerveza, tengo ganas de enfiestarme, también botellas de whisky, un buen grupo pa' inventarme. Siempre me doy mis gustitos, que la fiesta nunca pare, en la playa o en casinos o también en un buen baile. Ya con esta me despido, me sonó el celular, un encargo me salió, pronto voy a regresar. Para seguir la loquera y botellas de estapar, hay los guachos mi plebada, voy agarrando viagas.